Bienvenidos una vez más a la Santa Redonda, otra vez el periodismo serio de Álvaro Morales habla de los Pumas. Analizamos si el peor Chivas en años realmente está a un punto del mejor Atlas de la historia. Y también definidos los horarios y los canales de transmisión para el repechaje y por qué el Canelo Álvarez tiene que ver en esto. Bueno mis santos los invito a que descarguen la aplicación de OneFootball totalmente gratis. Así apoyas al canal y ustedes están totalmente enterados de toda la información del fútbol mexicano, partidos, tabla general, estadísticas de todos los equipos de la Liga MX. Además es totalmente gratis, descarga la app de OneFootball y serás un experto en el fútbol mexicano. Mantente totalmente informado sobre todo lo que viene en el repechaje de la Liga MX. Así quedaron los horarios y días de los partidos del repechaje de la Liga MX Cruz Azul. El sábado 7 de mayo recibe al Necaxa a las 17.45, o sea a las 5 de la tarde con 45 minutos. Desde el Estadio Azteca este partido se podrá ver a través de la señal de TUDN. El mismo sábado el 7 de mayo a las 8 de la noche el equipo de Monterrey recibe al Atlético de San Luis. Este partido se podrá ver a través de la señal de Fox Sports. Los que llevaban la mano para transmitir sus partidos en sábado era Puebla y el Guadalajara. Pero las televisoras que lo transmiten, TV Azteca y Televisa, decidieron cambiar el horario para el domingo. Ya que el sábado de la noche pelea el Canelo Álvarez y no había que quitarle rating a los partidos por la pelea. Así que el domingo 8 de mayo a las 5 de la tarde el Puebla recibe al Mazatlán. El equipo mazatleco su primera fase final será en contra de Puebla y podrás ver el partido a través de la señal de TV Azteca. Chivas cierra el domingo 8 de mayo a las 7 de la tarde con 15 minutos. Enfrentará a los Pumas desde el Estadio Akron y se podrá ver el partido a través de TUDN y TV Azteca. Para mí el partido más atractivo del repechaje sin duda es el Chivas en contra de Pumas. Y los favoritos a clasificar para mí es el Cruz Azul, el equipo de Monterrey, el equipo de Puebla y el Guadalajara. Unos Pumas que van a jugar una final de Conca Champions y definitivamente tendrá que ver el domingo. ¿Por qué? Porque Pumas puede llegar como campeón o puede llegar derrotado y mermará en los ánimos de los universitarios. Un partido difícil de ida, un 2 a 2. Prácticamente se tenía ganado. Le empataron de último minuto a la universidad. Otra vez Álvaro Morales haciéndose presente ya que dice que el equipo de Pumas fue beneficiado por el arbitraje en la última jornada de la Liga MX. Así se expresa Álvaro Morales. ¡Qué belleza! Los Pumas entran con mal trabajo arbitral al repechaje. Solo para darme más diversión se quedarán si Conca Champions y sin título de Liga. Déjame en un comentario mis santos si estás de acuerdo o crees que los Pumas puedan llevarse el título de la CONCACAF y avanzar en el repechaje ante el Guadalajara. En caso de que Pumas sea campeón, yo me imagino que la universidad llegará más relajada al partido en contra de Chivas. Menos presión por haber conseguido el título. Y en caso contrario, la Universidad Nacional Autónoma de México, si llega como derrotado, la presión por ganar el domingo será el doble y será más difícil. El Guadalajara tendrá obviamente más días de descanso. No tendrá el viaje que tendrá que hacer Pumas a Estados Unidos. En teoría, el favorito tendría que ser Chivas para llevarse esta llave. Ya veremos cómo le va Pumas en la CONCACAF y ya veremos si el Guadalajara hace pesar su localía. Ya que en la jornada 16 del fútbol mexicano, el Guadalajara le ganó 3 a 1. Y tendrá que ver si puede repetir el resultado para avanzar como favorito que es en esta llave del repechaje. Hablando de Chivas, apareció esta imagen con esta polémica. El mejor Atlas de la historia, 27 puntos. Y el peor Chivas en años, 26 puntos. La realidad es que el Guadalajara buscará apenas su segunda liguilla en 6 años. El Atlas actualmente es el campeón. Además, es su tercera liguilla seguida clasificando y es la mejor defensa de la temporada. Además, en la tabla general de la temporada, pues la verdad es que sí, el Guadalajara está bastante lejos de lo que ha hecho el Atlas en estos dos torneos. Los rojinegros suman 56 puntos y el Guadalajara solamente 48. Si el consuelo de Chivas es decir que está a un punto del Atlas, la verdad es que las realidades de cada equipo es muy diferente. Y si Chivas avanza a cuartos de final, habrá clásico. Esto dependerá de lo que pase en el partido de Puebla, porque si Puebla avanza, será clásico tapateo ante Atlas. Y si Puebla es eliminado, será clásico nacional ante América. ¿Qué prefiere la gente de Chivas? ¿Enfrentarse al campeón del fútbol mexicano? ¿O jugar contra su clásico rival, el América? Déjame en un comentario para ti, ¿qué rival le conviene más a Chivas? ¿O qué rival te gustaría que le toque algo a Alajara? ¿Arriba qué? ¿Arriba la Chivas? ¿Arriba la Chivas? ¡Claro que sí! Así que ya sabes, Dizanto, si te gustó el video, te invito a que te suscribas, dejes un me gusta y nos sigas en todas nuestras redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.